Árboles de la Barranca Árboles de la Barranca Árboles de la Barranca Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy pa' la Barranca A sembrar charcos de arroz Yo te enseñaré chamaca Como se me acuerna no Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar